Carly Ey, yeah, 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 yeah Pasto droga al coli Otra noche haciéndote un chole Aquí en mi cuarto solo en Molly Pensando en ti, ya es money, honey ¿Qué nos pasó que no vi? Ahora estás caliente, playa de hobby Yo pensarte ser mi hobby, hobby Te pusiste linda pa'l concierto de Fercho La baby quiere reggaeton o canciones de despecho Yo quiero sacarte a salir Nunca sacarte por techo Dices que yo solo pienso en sexo ¿Quién no? Ese culo está cabrón Ey, ese culo está cabrón Siempre que te veo se me para el beat y el corazón Quiero tenerte en cuatro Pa' que te agarres del colchón Estoy afuera de tu casa aquí para guardar el buzón Ese culo está cabrón Ey, ese culo está cabrón Siempre que te veo se me para el beat y el corazón Ese culo está cabrón Ese culo está cabrón Siempre que te encuentro Vamos a hacerlo otra vez Yo sé que podemos esta vez Si te veo con otro cabrón Voy a salir a casa a lo escuchando a Claren ¿Qué vas a hacer que la jale? Tú vas a hacer que yo jale Me sé tu cuerpo y tus lunares No creo que ninguna te iguale Déjame hundirlo una vez más Vamos a romperla Tú te crees que sabes, mami En verdad no sabes, na' Yo abriéndote las piernas Lo filiste en la interna Vuelve Yankee con Bonnie Esa la tengo en playback Baby, una vez más Rompemos las reglas Tú te crees que sabes, mami En verdad no sabes, na' Yo abriéndote las piernas Lo filiste en la interna Vuelve Yankee con Bonnie Esa la tengo en playback Baby, ya estoy a ripin' La nave está en el parking Y narraquín Se me compre pa' yo estar tranqui' Y nos venimos a la bella Yo me sé tu timing Vuelve que me vuelvo loco como el Mighty Es que Ese color está cabrón Ey, ese color está cabrón Siempre que te veo se me para el beat Y el corazón Quiero tenerte en cuatro Pa' que te agarre del colchón Estoy afuera de tu casa Aquí para guardar lo que el buzón Ese color está cabrón Ey, ese color está cabrón Siempre que te veo se me para el beat Y el corazón Ese color está cabrón Ese color está cabrón Quiero tenerte en cuatro Pa' que te agarre del colchón Pato droga al coli Otra noche haciéndote un chole Aquí en mi cuarto solo en Molly Pensando en ti y en money, honey ¿Qué nos pasó que no vi? Ahora estás caliente, playa de hobby Yo pensarte ser mi hobby, hobby Ese color está cabrón Ese color está cabrón Ese color está cabrón Tú no tenerte en el resto, baby Ese color está cabrón Ese color está cabrón Ese color está cabrón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video